En el día de hoy vamos a comenzar con una historia Y es que en el 2007, un 9 de enero de aquellas épocas antiguas, hace 13 años justamente Subió al escenario en California un hombre llamado Steve Jobs Steve Jobs ya era muy conocido porque ya habían sacado el iPod, la Mac, Apple ya era mundialmente famoso Y ese día se le ocurrió al hombrecito subirse al escenario en California y decir El día de hoy vamos a revolucionar el mundo Bueno, no lo dijo tal cual, pero pues eso quiso dar a entender, ¿no? Después de que dijo eso, dijo El día de hoy... No sé qué dijo Bueno, no sé qué dijo, pero el chiste es que presentó en aquella época, un 9 de enero del 2007 El primer iPhone, el iPhone original Y ya, eso era toda la historia que quería contar Pero justamente como hoy es 9 de enero Es decir, cuando estoy grabando este video, no, cuando tú lo estás viendo Cuando yo lo estoy grabando es 9 de enero Y por eso el día de hoy el mundo de la tecnología está hablando de que hace 13 años se presentó el primer iPhone Y por eso yo decidí hacer este video para todos ustedes Sobre 5 cosas que no sabía sobre el iPhone original Yo soy Manu y estamos de vuelta en un nuevo video de iManuMX Y sí, este video se me ocurrió hacerlo Pues porque se me hizo interesante La verdad es que lo leí por ahí en internet Les dejaré la página, pero no recuerdo en qué lugar lo leí Y se me hizo muy interesante Y dije, bueno, conmemorando el aniversario del iPhone de la salida De la presentación del iPhone original Porque si ustedes no lo sabían El iPhone original, otra historia El iPhone original se presentó en enero El 9 de enero Pero salió a la venta hasta julio Agosto me parece Es decir, se presentó a inicios Pero salió a la venta hasta finales Ahí lo dejo Entonces, conmemorando el aniversario de la presentación original Pues vamos a hacer este video especial Especial A ver, cabe mencionar que el video se llama así Pero yo no puedo saber si tú lo sabes o no Porque no vivo contigo Con la persona que está viendo este video Así que quédate hasta el final Para saber los 5 puntos Y acá abajo en los comentarios Tú me dices si sí lo sabías Los 5 O si tal vez alguno no lo sabías Y fue muy interesante para ti Número 1 El iPhone original no incluía la App Store Esa aplicación donde nosotros entramos Llamada App Store Donde actualmente descargamos juegos, aplicaciones Y nos suscribimos Y hacemos compras Pues eso no existía Cuando el iPhone original salió Eso no existía Y no podías descargar aplicaciones Ahora que lo digo Suena muy raro y muy feo, ¿no? Una explicación Y es que según leí Y según lo que sé Sobre la historia de Apple Y del primer iPhone Es que la compañía Y Steve Jobs Lo que querían Era que la gente Agregara aplicaciones web A sus páginas de inicio del iPhone ¿Cómo es esto? Te enseño un ejemplo Y así era como podías agregar A aplicaciones Pero en realidad Lo único que hacías Era agregar un ícono El cual te llevaba A una página de internet Esa era la edad principal Cuando se dieron cuenta De que no funcionó En el primer iPhone Al siguiente año Con iOS 2 Que en ese momento No se llamaba iOS Es decir Con la nueva actualización De software del iPhone Pues ya agregaron Y ya todos fuimos felices Y cada vez La han ido mejorando Hasta lo que tenemos Hoy en día Sinceramente ¿Tú sabías este dato curioso? Contéstame por aquí En esta tarjeta Información importante Y relevante Ahora cada que te suscribas Al canal Le bajes Te suscribas O ya eres suscriptor Al canal Vas a pertenecer A una comunidad Llamada Hashtag Team Manu O sin el hashtag Solo Team Manu ¿Qué significa eso? Que eres parte del Team Manu Importantísimo 2 Esta se me hizo muy interesante Y por eso Decidí incluirla Es muy corta Pero se me hizo Muy, muy, muy Interesante Cuando la leí Y es que No sé si lo sabían O no Pero el primer iPhone Si incluía cámara Una pequeñita No incluía flash No incluían Solo la cámara Solo ahí El hoyo de la cámara Y ahora pues ya tenemos Unas camarotas con flash Que casi ocupan La mitad del teléfono Pero en ese entonces El primer iPhone Solo incluía El circulito De una cámara Lo curioso Viene aquí Que tal vez no sabías Es que Podías tomar fotos Pero ya Era todo Solo podías tomar fotos No se podía Grabar video Wow Wow Bueno yo cuando lo leí Eso se me hizo muy interesante Y lo más interesante Es que el video No se pudo grabar Hasta No el siguiente iPhone Sino hasta Dentro de los iPhones Hasta que salió El 3GS Que el 3GS Fue el que ya se empezó A vender con ganas Y donde el iPhone Y Apple Explotaron a nivel Mundial A partir del iPhone 3GS Ahora que lo pienso Debería ser como otro video Donde explique como Todo lo que yo sé Y toda la historia De Apple Y del iPhone Y de la Mac Y del iPod Puede ser Puede ser Puede ser De paso De paso no Número 3 La app De YouTube Vamos a hablar Sobre la aplicación De YouTube Que el primer iPhone No incluía App Store Y no podía descargar La aplicación De YouTube Pero Apple Te la daba Ya descargada Es decir Es decir Que tú En tu página Principal Ya tenías Ahí un iconito Con la aplicación De YouTube Lo interesante De aquí Y lo que tal vez No sabías Es que Esa aplicación No fue diseñada Por Google Que YouTube Pertenece a Google No fue diseñada Por Google Fue diseñada Por Apple ¿Eh? Como te quedas La explicación De esto Es que Obviamente Como Apple Iba a sacar El primer iPhone Y nunca se había visto Un teléfono Con estas dimensiones Con tal pantalla Que en ese momento Era una pantalla Muy grande Que fuera Touch Que tuviera Diferente diseño A todos los anteriores Teléfonos Pues Apple No le podía revelar Como su secreto A Google Y decirle Quiero que me hagas Una aplicación De YouTube Que encaje en mi pantalla En mi nueva pantalla Y entonces Pues como no le quisieron Revelar el secreto Pues Apple dijo Yo hago mi aplicación De YouTube Aunque si estaba conectada Con los videos Y con todo lo de YouTube Original Solo la aplicación Fue diseñada Por Apple Cabe mencionar Que Apple Y Google Eran muy buenos amigos En ese entonces Ahora ya no lo son Ahora ya no lo son Punto número 4 Esto yo si lo sabía Porque duró muchos años En ser así Pero En el primer iPhone Necesitabas Una computadora Y iTunes Descargado en la computadora Para poder activar Tu iPhone Es decir Que cuando tú Lo sacabas De la caja Hoy en día Cuando tú Lo sacas De tu caja Lo puedes activar Simplemente Conectándote A una red Wi-Fi O una red De datos En ese entonces Eso no se podía Tú cuando sacabas El iPhone De la caja Forzosamente Tenías que conectarlo A una computadora Tenías que abrir iTunes En la computadora Y desde ahí Lo tenías que activar Historia Y su posición Regresemos al año 2007 ¿No? Nosotros vamos a comprar El primer iPhone El iPhone original Vamos a la tienda Llegamos Lo compramos Lo tenemos Pero no tenemos computadora Entonces Nosotros no sabemos Que se tiene que activar Con iTunes Sacamos el iPhone De nuestra caja Tenemos el iPhone En nuestras manos Y pues resulta Que como no tenemos Computadora No lo podemos activar ¿Qué pasaba? O sea En ese caso ¿Qué pasaba? Ya en serio En serio En serio Hablando En serio ¿Tú te sabías Este dato curioso? A que no A que no Seguramente no Número 5 Esta yo creo que si No te la sabías Y es que el primer iPhone Incluía una aplicación De mapas Sí Que por cierto Eran los mapas De Google Porque eran muy buenos amigos Ahora ya no Eran muy buenos amigos Y entonces el primer iPhone Incluían mapas De Google Incluía una aplicación De mapas Te decía Dónde estabas Te decía Cómo llegar a los lugares Bueno Eso último En realidad No lo sé Estaría bien Investigarlo Pero lo interesante Aquí Es que el iPhone En sí No incluía Un localizador No incluía GPS Sino que Utilizaba Las antenas Telefónicas Con las que nosotros Hacemos llamadas Actualmente Para decirte La posición En la que tú Estabas Es decir Que el iPhone El dato curioso Es que el iPhone No incluía GPS Y solo porque me caes Muy bien Si te suscribes En este momento Te voy a dar Un sexto dato Un sexto dato Solo si te suscribes Anda Te espero Te espero Bájale 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 Suscribirse Suscribirse Y te doy Un sexto dato Número 6 En el iPhone Original Podías enviar Mensajes de texto Sí Porque era una De las Principales Novedades Hace 13 años Era una de las Principales Novedades Pero lo curioso Es que Aunque en otros Teléfonos Sí podías enviar Imágenes Audios Videos Pues en el iPhone No se podía Solo podías Enviar texto Obviamente Ni siquiera grababa Video Entonces no podías Enviar videos Fotos No se podían Enviar Y no se podía Enviar nada Que no fuera texto Básicamente Esto se arregló Y Apple Obviamente Lo incluyó Hasta el año Siguiente Con la otra Actualización De software Con iOS 2 iOS 2 ¿Qué tal? Esa sexta No te la esperabas Y claro Yo creo que hay Muchísimos más Datos curiosos En este primer iPhone Estaría interesante Investigarlos Pero en este video Yo te traje Los 5 que por lo menos Para mí Se me hicieron Más interesantes Más curiosos Que yo no sabía Y que pues Hacen que este video Se ponga bueno Se ponga divertido También En este momento Yo te voy a pedir Que si tú Sabías Eras muy inteligente Y habías leído esto Tal vez leíste El mismo artículo que yo Ya lo habías leído Y te sabías Los 6 datos curiosos Que acabo de dar Pues acá en los comentarios Pon un emoji De arbolito Arbolito Se me hace increíble Que ya del primer iPhone Al iPhone 11 Pro Max Que en estos momentos Es el último Ya hayan pasado 13 años Ya es Ya me siento viejo Me siento viejo Que por cierto Si no has visto Mi review del iPhone 11 Pro Max Te la dejo por Aquí Para que vayas Y le des click Y lo veas Pero la verdadera pregunta Aquí Yo sé que ya he hecho muchas Pero otra pregunta más Ya te suscribiste Al canal Si no lo has hecho Te dejo por aquí Mi lojo Dale click Y ahí te puedes suscribir Y activar la campanita Y por acá te dejo Otro video Muy grandioso Muy bonito Velo A ver Dale click Y nos vemos allá Woo Y nos vemos en el próximo video